Hola, ¿qué tal? Te saludo nuevamente con mucho gusto. Mi nombre es Julio César Gámez Méndez, psicoterapeuta gestal. Y en esta ocasión quiero hablarte de un tema que es muy importante para nosotros. El lenguaje de impacto y el impacto emocional que tiene el lenguaje en nosotros. Dicen los que saben de comunicación que hay tres cosas importantes en el momento en que nosotros nos comunicamos. Primero, hay que saber pensar. Segundo, hay que saber hablar. Y tercero, hay que saber callar. Hay muchas veces en nuestra vida momentos en los que no nos permitimos a nosotros mismos pensar, escuchar y callar. ¿Y qué hacemos con eso? Primero, empobrecemos nuestro lenguaje. Nuestra manera de comunicarnos se vuelve muy pobre. Hay gente que de repente dice, qué tonto eres para hablar. La gente no es tonta para hablar. La gente muchas veces lo que tiene es un modelo empobrecido del mundo. Y si tiene su modelo empobrecido del mundo, ¿qué es lo que hace? Se expresa de esa manera. Tiene muchas limitaciones a la hora de expresarse y por lo tanto se vive de esa manera muy limitada. ¿Qué hacemos en ese momento? Pues entonces empezamos a empobrecer nuestra manera de expresarnos, pero también nuestra manera de relacionarnos. ¿Qué se necesita entonces en ese momento? Pues practicar mucho con lo que se le llama el lenguaje de impacto, el lenguaje de influencia. ¿Qué es el lenguaje de influencia? Es esa manera en la que nosotros nos podemos expresar reconociendo que de la manera en la que hablamos es de la manera en la que nos vivimos. Si tú dices, no puedo, automáticamente te vas a vivir como alguien impotente de hacer algo. Si tú dices, es que tengo miedo, te vas a vivir como una persona con mucho miedo. Entonces, la invitación que yo te hago es, genera en ti pensamientos positivos, exprésalos porque eso van a marcar tu vida. Tres cosas son importantes para poder generar ese lenguaje de impacto. Lo primero es que tú identifiques los códigos que utilizas en la comunicación con los demás. Muchas veces las personas no nos entendemos, no, porque no queramos comunicarnos. Simplemente no nos hemos puesto de acuerdo en nuestros códigos. Yo digo, rojo, tú dices azul. Es importante que nos pongamos de acuerdo. Dos, que tengamos la capacidad de generar opciones. Y una opción principal es reconocer que el otro tiene una manera diferente de aceptar y de entender el mundo. Y tercero, asumir la responsabilidad de lo que yo digo. Si yo no soy capaz de reconocer lo que estoy diciendo, en ese momento no me hago responsable y mucho menos genero cambios. Decía Mario Benedetti, cuando tú crees que tienes todas las respuestas, el mundo se encarga de cambiarte las preguntas. Ojalá y que en tu manera de comunicarte, en lugar de empobrecer tu manera de expresarte hacia los demás, la vayas enriqueciendo. Que en vez de decir no puedo, digas no quiero. Si en vez de decir es que necesito, digas deseo. Que en vez de decir es que no voy a poder, que hagas el esfuerzo y que digas lo voy a intentar. Mi invitación en este momento para ti es que te des cuenta cómo impacta tu comunicación. Porque la calidad y el significado de tu comunicación lo vas a notar en la respuesta que obtienes de los demás. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!